Los abogados de Brian Koberger, el hombre acusado de asesinar a cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho, está poniendo al juez del caso que retire la pena de muerte. Y Koberger anteriormente renunció a su derecho a un juicio rápido y sus abogados piden su derecho a ser restablecido. Eso es según los documentos tribunales presentados en el condado de Leito el jueves. El equipo de defensa de Koberger dice que el derecho de Idaho a un juicio rápido le impide brindar asesoría legal eficaz en casos de pena de muerte. Dicen que la constitución de Idaho exige que todos los acusados penales sean llevados a juicio dentro de los seis meses después de su acusación, a menos que haya una buena causa por el retraso. Los abogados de Koberger argumentan que el requisito de seis meses les impide hacer su trabajo adecuadamente. Los abogados también argumentan que un caso de capital no puede prepararse en solo diez meses. El juicio de Koberger comenzará en junio del próximo año.